Cómo pudiste verme si yo no estaba en ningún lugar Fuiste un sueño tan perfecto, pero hoy sos en realidad No voy a enseñarte a que te quieras, cada cual a su manera Que se detenga el tiempo, que nada más no puede pasar Cuando ya no sé mis secretos, son sus vidas súper, súper mal Son exactamente lo que quiero, sos una risa entero Te amo más, no puedo explicar, te amo más Te amo más, es perfecto, fugaz, te amo más Te amo más, mi corazón no recibe Cuando la chica sonríe al final Te amo más No te preocupes, nena, voy a abrazarte en la oscuridad No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, te amo más No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, es perfecto, pero hoy sos una risa entero más no más no no Ya no más, ya no más, ya no más Ya no te puede decir Que te encuentras conmigo al final Ya no más, que lo que puedo explicar Ya no más, ya no más Si no te preocupas Ya no más, ya no más Si tu amor decide Que te encuentras conmigo al final ¡Gracias!